El día de hoy nos toca el turno de revisar y echar un vistazo a las segunda gran inversión en refuerzos de Santos Laguna. Y nos remontamos al mes de octubre de 2006. Los del Grupo Modelo, por medio de un desplegado en el periódico, nos avisaba de un programa de reestructuración, refuerzo e inversión para evitar que el equipo descendiera en pleno 2007, año del primer centenario de la ciudad de Torreón. Tras años complicados en administrativo y deportivo, el Grupo Modelo retomaba el control del club y preparaba una serie de cañonazos para que Santos compitiera en una liguilla más, no sin antes resolver el problema del fantasma del descenso, cuyo rival directo en esta ocasión era los Gallos Blancos de Querétaro, dirigidos por Salvador Reyes Jr. Con esta reestructuración, el ingeniero Fernández trajo a la comarca a un hombre que a priori se veía como no muy conocedor del ámbito futbolístico, pero después sabríamos que Alejandro y Adagorri se volverían una figura primordial en la historia del club. Alejandro se dio la tarea de integrarle a Daniel Guzmán un grupo de guerreros que encajara en su estilo y filosofía de trabajo, y que cubría las necesidades en la cancha, y el primer nombre resultó un bombazo, Osvaldo Sánchez Ibarra. El portero campeón con chivas y mundialista mexicano, venía en plenitud de facultades al equipo de la comarca, y también procedente de Guadalajara, Juan Pablo Chato Rodríguez. Con todo su prestigio, llegaba para ofrecer al equipo garantía en la cintura del cuadro. ¿Qué onda pareja? Oye, si te están gustando las barrabasadas que está diciendo Michalán, te pido por favor que te suscribas a mi canal de YouTube, actives la campanita, y de paso también le des like a mi página de Facebook. ¡Amenos! Y casi de inmediato, se anunció a Daniel, el achita lubeña, el mejor líder del fútbol mexicano en ese momento. Él era convocado para armar los ataques de los guerreros, y para la defensa, Santos recurrió a un campeón en Argentina, el capitán Pincharrata, Fernando el Tano Ortiz, para liberar esa saga. Y ahí, a un lado, un joven que venía de Veracruz, llamado Jorge Iván, el Guti Estrada. Al cual lo conoceríamos luego, cuando su velocidad, marca perruna y proyección al ataque, lo ubicaran como el segundo mejor lateral derecho en la historia del equipo. A un lado, a Oribe Peralta, Walter Lodito Jiménez, Agustín Herrera, Edgar Castillo, Paco Torres, Fernando Arce, Rafa Figueroa, y los jalisquillos, amigos de Daniel Guzmán, como Juan Pablo Canú Santiago, Jorge Barrera y Johnny García, el Ejército de Salvación consiguió una dramática victoria contra el Cruz Azul, el 29 de abril de 2007, por un 2 a 0, en un nervioso, pero lleno Estadio Corona. Y en ese mismo momento, y por el mismo marcador, el Atlas victimaba al Querétaro, en el Estadio Jalisco, y con los dos goles de Nicolás Olivera, condenaban a los gallos a la división de ascenso. Santo no solo se salvaba, sino que terminaba clasificando a repechaje y luego metiéndose a Liguilla. El resto de la historia todos los conocemos. Sin embargo, podrán pasar los años y nunca olvidaremos la atención y emoción de ese torneo, donde la inversión sí generó los frutos esperados.